¿Qué es esto? Peppa encuentra una caja con ropa vieja. ¡Guau! Este sombrero es de papá. Y este vestido de mamá. George, vamos a jugar a que somos mamá y papá. Aquí está el sombrero de papá. Y la chaqueta de papá. Hola, papá cerdito. Ahora es mi turno. Este es el vestido de mamá. Y este es su sombrero. Papá cerdito, ¿en dónde están tus zapatos? También necesito zapatos. Ahora tengo que verme bonita, como mami. Peppa encuentra la cosmetiquera de mamá. ¡Ajá! Primero, algo de polvo. Bonito. Ahora, algo de labial. ¡Qué bonita mamá cerdita! Vamos, papá. Debes ir a trabajar. Vamos, papá. ¡Blow! 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 ¡Gracias!